Meditación, contemplación. A través de los años la meditación ha sido usada como el proceso de despertar el centro de la cabeza. La meditación es sacar la conciencia, o, el conocimiento consciente del reino humano, y conectarlo con un reino de vibraciones más altas. Entonces escucha, sé receptivo. De esta manera el yo externo aprende de la realidad de la vida más allá del reino físico. A través de la práctica diaria y estando dispuesto a escuchar uno puede obtener algunas direcciones del yo superior o del ser crístico. El motivo detrás de la meditación es conectar o hacer conexión con un reino superior, para la facilidad, la paz o alguna satisfacción para el yo. Mientras que la contemplación es conectar con el ser crístico y entrar en la acción de la presencia, yo soy. Cuando uno ha aprendido de la presencia, yo soy, el ser crístico, y las acciones del fuego sagrado, uno puede entonces contemplar verdaderamente en lugar de sólo meditar, que es el aspecto negativo o femenino. La contemplación también trae el aspecto positivo, y así permite que la conciencia interna llegue a la conciencia externa. En consideración a la presencia, es mucho mejor pensar en ella como contemplación en lugar de meditación. La conciencia general sobre la meditación es sentarse en la meditación tanto tiempo que uno se vuelve negativo, que no es lo que se desea. La meditación denota quietud. Aunque uno necesita quietar los cuatro cuerpos inferiores, para que la divinidad pueda pasar y funcionar, como fue creada para eso, sin embargo la contemplación es acción. Y cuando la atención se mantiene en la presencia, yo soy, la palabra contemplación significa acción de la presencia. Bajo la vieja, u oculta ley la meditación ha sido el proceso para despertar el centro de la cabeza, ponerlo bajo el control y uso de uno. De esta manera, el yo externo y la acción interna se unieron, se coordinaron. Esta unificación produce un mayor flujo de energía y actividad espiritual, y produce talentos latentes, y también mal karma para ser redimido. Es por eso que se enfatiza la pureza, no sólo la pureza física, sino también la pureza de pensamiento, sentimiento y acción. Viviendo una vida de un solo punto y mediando cada día trae las células cerebrales en acción, y despierta la conciencia del cerebro o el ser externo a la luz interior. Vivir este tipo de vida durante un periodo de años puede despertar los chacres o centros en el cuerpo etérico. El despertar no debe ser forzado o provocado por la respiración, y otros tipos de ejercicios, antes de que los cuerpos se desarrollen lo suficiente. Esto puede ser peligroso, especialmente en el despertar de la kendelini, que está estimulando en acción la energía en la base de la columna vertebral. Extraído del libro, Ley de la Vida Iluminador Si te gustó suscríbete, dale like, comenta y comparte, para junto expandir nuestro conocimiento en este camino al conocimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias.